Segunda parte de la construcción barco perla negra. En la primera parte hicimos las cuadernas y quillas que ensamblamos para proceder al primer forrado. En esta segunda parte haremos el doble forrado de casco, caseta de popa y forrado de cubierta. Cabe mencionar que este video son tutorial lo que significa que son pequeños tips. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el forrado de cubierta ocupamos medidas de balos 1x4 cortadas en varias tiras de 10 centímetros. Gracias por ver el video. Para simular las ventanas ocuparemos cinta cuadricular. La pintaremos negro para luego vertirle resina, esto simulará los ventanales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Para emparejar la masilla, tendremos que pasar lijas manuales. Con esto terminamos la segunda parte de la construcción. Los planos de descarga están en descripción. Cualquiera consulta por este medio. Si ha servido este video de favor compartirlo y like. ¿El Perla Negra es de verdad? No, no lo es. Sí, lo he visto. ¿Lo viste? Sí. No lo has visto. Claro que lo he visto. ¿Lo has visto?